Así nacimos. Fuimos la herencia de su llegada, transmitiendo con más de 21 idiomas y dialectos, para mandar por todo el mundo la señal guanajuatense. Radiocristo Rey, nacimos en su visita. 11 años sirviendo para ti. 11 años compartiendo momentos. 11 años de música. 11 años de historias. 11 años transmitiendo emociones. 11 años transmitiendo la fe. Radiocristo Rey, la Radio Católica de León.